Aún y cuando la crisis de la industria automotriz en México sigue presente, en Coahuila el panorama se vislumbra alentador en el corto plazo, según lo dio a conocer el gerente de relaciones gubernamentales de Chrysler México, Rubén Contreras, quien nada más aseguró que en Coahuila ya se construye un nuevo modelo de camión ligero. Este camión es principalmente para el mercado de Estados Unidos, aunque también se hizo toda la modificación de las carrocerías, de las RAM, de hecho con el lanzamiento del nuevo modelo del 2010 estamos renovando toda la línea RAM y bueno pues esperamos muy buena respuesta en el mercado de Estados Unidos. El nuevo producto se fabrica en la planta Ensamble y aunque informó que es un segmento pequeño, dijo que es una apuesta a la recuperación. Bueno, nosotros esperamos una recuperación, a eso le estamos apostando, esperamos que el mercado de Estados Unidos tenga una recuperación ya para desde ahora, digo al cierre del mes de noviembre ya se mostró en las ventas una recuperación de aproximadamente el punto 1%, es muy poco pero ya hay una recuperación. Durante el desarrollo del primer foro nacional económico de la industria automotriz realizado en Saltillo, representantes de las tres principales armadoras del país expusieron ante expertos que aunque la crisis fue catastrófica, ven con optimismo hacia el futuro. Ya hicimos una inversión importante en el Estado, estamos más bien preparándonos para esperar la reactivación del mercado. Los representantes de Chrysler y General Motors coincidieron en que la caída del mercado con respecto al año anterior fue superior al 30%, razón que los orilló a la reestructura y a los despidos, aunque señalaron que por lo pronto no se tienen contemplados más recortes. Reestructuras o ajustes a nivel de empleo creo que ya se dieron y esperemos, como lo comentamos en el foro, que de aquí para adelante si el mercado se recupera podamos seguir recuperándonos junto con el mercado.